¡Bendición! ¿Qué vas a cocinar hoy? ¡Hola, mamá! ¿Estás bailando con ella? ¡Y! ¡Yandel! ¿Por qué es así? Me toca a mí Yo tuve un día extremadamente tóxico en el trabajo hoy Yo no tengo paciencia para nadie y para nada hoy Estoy cansada, el cuerpo me duele entero Ustedes hoy me van a perdonar ¡Y no me molesten! La comida va a estar lista en 15 minutos Para que vayan para la mesa, que coman caliente ¡Y! 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 ¡ Gracias por ver el video.